¿Qué tal gente? Sean bienvenidos y bienvenidas y como pueden estar observando en el título del video solo puedo usar el pick up para matar a mis demás contrincantes y tengo dos oportunidades, o sea dos partidas y en cada una de las partidas tengo que hacer un acumulativo de 4 kills, como mínimo en cada partida 2 kills por lo menos para poder completar el reto y si no puedo hacerlo pues que me parte un rayo de... mentira hay que sacar al topo de la madriguera ¿Qué? ¿Qué pedo? Ok, ¿qué has hecho ahí compañero? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? Estás más lag que yo que sé, no sé, no sé, cómprate un internet o yo que sé compadre pero bueno ya lo matamos y tenemos una eliminación, ¡viva! Vamos a por más ¡Otra eliminación! ¡Vámonos! Que estamos de rato, dos eliminaciones por menos, una más y puedo darme por bien servida en esta partida Así que nos quedan dos jugadores más El jugador Paleco y el ProGamer XD 2316 Que no... Ok, solo queda el ProGamer ProGamer, no es el tipo B Algunos centímetros más tarde Uh, estuve casi cinco minutos como un desgraciado Viendo... y aquí está la desgraciación Es que es increíble Es que es increíble Pero ¿qué haces con tu vida? Es que te vas a morir al final, es que ya lo estoy viendo ProGamer... ProGamer, no... ¿Cómo te llames? Mmm... A ver Somos leones o huevones Vamos a ir a poler ¡Mera sura, papu! Lo lamento, amigo Lo lamento, amigo Lo lamento, amigo ¡Pimera victoria! ¡Vámonos! ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Pues aquí nos encontramos en el siguiente y último mapa Para ver... Ya tengo tres eliminaciones Aquí por lo menos tengo que hacer una Y me doy por reto cumplido Por lo menos una eliminación más A ver... Vamos a equiparnos completamente con lo que tenemos por acá La anterior partida la ganamos Necesitamos un pico más para poder hacer esto Ok, 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 ok Mantenemos la calma, mantenemos la calma Mantenemos la calma, mantenemos la calma, mantenemos la calma ¡Vámonos! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ese tipo me quería hacer la rata! Estaba que... Mira, mira, mira Mira qué ratón el tipo Me estaba esperando Para intentar hacerme la rapiña A ti no te resultó... Eso sí es The Gunsters The Gunsters Si llego No llego ¿Sí? ¡Por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Acaso no lo viste venir? Voy a por otros Y voy a dejar el que esté en el centro que se equipe O yo que se haga lo que quiera con su vida Yo lo dejo Yo lo de... Ok, ahí el tipo Madre mía ¿Qué hay acá en el centro? ¡Ah, Manuel! ¡Manuel! ¡Manuelito! ¡Amigo, hermano! ¿Dónde ves? ¿Qué has visto? ¿Se va? Se va ¿Qué le pasa al tipo ese? Está más tío Que yo quise Ya no tengo en el perla O sea que estoy con una vida Ya no tengo el... Ya no tengo el plus Que tenía antes Que podría Al deslizarme A jugármela Pero Ya muérete Por Dios Dios mío A tomar por saco Vale ¿Qué está haciendo este tipo? Está enfermo de la cabeza ¿Qué demonios? Pero es que al final Se mata solo Es que al final Se mata solo Es que ya lo estoy viendo Bueno ¡Muérete, hombre! ¡Ah! ¡Diosito! 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 ¡Por Dios! ¡Adiós, amigo! ¡Madre mía! ¡Mes los sustos, de verdad! A tomar por saco, bro ¡Con pico otra vez! ¡Vámonos! ¡Este es el último! ¡Pedrito! 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 A tomar por saco A tomar por saco, Pedrito Pedrito Me estás tocando a las narices Pedrito Pedrito ¡Adiós, Pedrito! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Un minuto de silencio por Pedrito! No, ¿cómo se llama? ¿Se llama Pedrito? No, se llama Sombra Pues Sombra no te sirvió de nada Ser Sombra, ¿eh? A tomar ¡Adiós, amigo! Y con este compañero Que se está por morir Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Y nos vemos en el siguiente video Gente Muerte de una vez ¡No, gente! Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!